Con ustedes, Helen Menis. ¿Te gusta la calle? Digo, a trabajar, ¿no? No es que los sábados con los amigos. Me parece muy importante que antes de conducir hay que salir a la calle, porque conoces... ¡Toma, mientras! No me digas que a la ceremonia de graduación... ¡Por supuesto! Claro que sí, es más, me tomé una foto con él, le puse mi... y ahorita tenemos ahí nuestra foto. ¿Y cómo se te dio eso de bombero? Yo de verdad no sabía que eras bombero. ¿Pero juegas fútbol de verdad? Claro, porque después me di cuenta que me iba bien como arquera. Porque no me da miedo la pelota, entonces yo... Nada entraba, nada entraba. Cuando estaba en la universidad, yo pertenecía a mi grupo de teatro. ¡No, ya pues! ¡Ya nos vamos! ¡Señores! ¡Pero también, también es actriz! Soy en la pieza. Soy en el nombre, soy en el nombre. A ver, a ver. ¡Toma, mami! ¡Agarra esa flor y agárrala que ya está corriendo aire! Hola, ¿cómo están? A ver, mi invitada el día de hoy es mamá, es periodista y también tiene vocación de servicio. Es bombera. Con ustedes, Helen Meniz. Muy bien, señores, empezamos el programa el día de hoy a las 10 con Alan Díez. Hoy viernes, ya saben que se suscriben al canal y chequen el programa a las 10 con Alan Díez. Ahí hay programas que de verdad están buenos, con Galdós, con Mabel Huertas, está Hernán Vidaurre, está... Si quieren conocer a Carlos Villarreal, antes que se tiñe el pelo, ahí pueden ver el programa. Hoy, nuestra invitada es Helen Meniz, una tremenda, pero así, tremenda compañera de trabajo. ¿Cómo estás, Helen? Bienvenida. ¿Cómo estás, Alan? Gracias, gracias por la invitación. No, por favor, feliz de que estés acá con nosotros. A ver, te vemos en la tarde, en la tele, ahora te vemos en la noche, en la plataforma de televisión de RPP, pero además te escuchamos casi todo el día en la calle, reporteando. ¿Cómo nace el amor al periodismo? Bueno, en realidad, ya desde el colegio, ya cuando ya estaba en quinto y secundaria, ya me gustaba a mí mucho opinar, siempre cuando la profesora hablaba algo, yo levantaba la mano y hablaba. Y ahí es donde nace, en realidad, ahí es donde decido, y yo me acuerdo que cuando estaba en quinto y secundaria, ya mucho me gustaba entrevistar a mis amigas. Y le decía, yo voy a ser periodista. Y agarraba como si estuviera un micro y le decía, oye, ¿qué tal? Estamos en vivo, ¿no? Ya, pero eso nace en el colegio o alguien en tu casa fue periodista y también quisiste, digamos, igualar o superar a un espejo que tenías en casa. No, en mi familia ninguno es periodista. Sí hay comunicadores, pero no se han especializado en el periodismo. Así que yo soy la primera periodista. Y nada, nació así. Creo que de un momento a otro me iluminé. Me dio el aire, la rosa, la rosa. Pero digamos que, ¿y en la tele a quién veías? Porque uno, por ejemplo, yo me hice periodista porque escuchaba a Pocho Arros Piliosi en la radio. ¿Tú a quién veías en la tele o a quién escuchabas en la radio y decías, yo quiero ser como ella o quiero llegar tan alto como ella? ¿A quién escuchaba? ¿A quién ha sido tu referente? Bueno, veíamos en realidad en mi casa noticieros variados. A veces veíamos también Canal N. Canal N pues todo el día noticias, entonces sí, América, RPP también. RPP más que nada lo escuché por radio. RPP que no he escuchado en radio. Obviamente, sí se puede. Entonces RPP lo escuchaba en todas partes. En todos los agarones. Sí, en todas partes. Iban en un taxi, ya estaban con RPP. A veces mi abuelito también ponía RPP. ¿Tus sueños fue llegar a RPP? ¿Uno de tus sueños profesionales ha sido llegar a RPP? Bueno, la verdad es que yo no había pensado nunca, digamos, estar en radio específicamente. Yo siempre me veía, digamos, en tele, pero nació la oportunidad de hacer radio y, bueno, al inicio me dio como que un choque porque es muy distinto a la tele. Todo el mundo pensará que es muy fácil y todo, pero no, porque la gente no puede ver lo que tú estás transmitiendo. Entonces tienes que ser muy detallista y específico con lo que tú estás transmitiendo e informando. Porque en tele tú dices, bueno, acá estamos viendo que la gente está aglomerada, acá la gente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo muestras. En cambio, tú tienes que detallar, pues, para radio. Describir en radio. Describir, exacto. ¿Y tú te preparaste para tele, no para radio? No, yo no me había preparado para radio. Entonces ahí sí como que me chocó un poquito, pero al final agarré el ritmo y ahí seguí. ¿Y en qué medio te quedas ahora? Ya estando más entre radio y tele, ¿sigues quedándote con tele o ya tienes el bichito de la radio? No, bien me gustó la radio. Sí, definitivamente es otro mundo que es muy bonito. La radio es que la radio te conecta más con la gente. De verdad, la radio es también más inmediato, tú las noticias las escuchas ahí mismo. En cambio, en radio a veces, perdón, en tele, a veces tienes que esperar, no que hagan la nota y ya llegas a tu casa en la noche y recién te enteras. En cambio, en radio estás ahí en el momento, como decimos acá, directo en directo. Claro. ¿Te gusta la calle? Digo, a trabajar, ¿no? No es que los sábados con los amigos. ¿Te gusta la calle, te gusta reportear o conducir ya un noticiero? ¿Qué es lo que más te gusta? Ahorita me gusta cómo está mi horario, como dijiste, partido, porque estoy en las calles y luego vengo a conducir. Pero, bueno, en personal, esta es mi opinión, que me parece muy importante que antes de conducir hay que salir a la calle, porque conoces... Toma mientras, toma mientras, agarra esa flor y agárrala que ya está corriendo aire. No, al menos a mí... No, no, está bien, está bien. Al menos a mí me ha servido un montón, porque ya conozco desde el lugar de los hechos, como nosotros normalmente decimos. Es muy distinto a que venga solamente a dar las noticias, porque no sabes cómo es el trabajo en calle, ¿no? Entonces, a mí me ha servido bastante estar en calle primero y luego pasar a conducir. Es más, ahorita, por ejemplo, yo estoy todo el día en calle y ya al menos me voy empapando en las noticias. Entonces, cuando llega la noche ya sé qué es lo que ocurrió en el día. Sí, eso es cierto, ¿no? La calle... ¿Qué red social manejas más para informarte? Twitter. ¿Por qué? El Twitter es también muy rápido. Ya las noticias están ahí, el toque. Twitter es más que nada para las noticias. Sí, de acuerdo. Ahora, ¿a qué edad fuiste mamá? Yo fui mamá muy joven. Yo fui mamá de los 18. A los 18 años. Y tu hijo tiene... Va a cumplir 12 justo en la próxima semana. Mira tú. Sí. ¿Qué tanto te afectó eso de estudiar y trabajar y ver a tu hijo crecer? El apoyo de la familia es fundamental. Definitivamente. Yo no creo que lo hubiera logrado sin mi familia porque es complicado, de verdad. Yo estaba en la universidad cuando salí embarazada y entonces solamente pude hacer un ciclo porque ya luego tenía que terminar mi embarazo así que dejé de estudiar un año y mientras él es hasta que estuviera un poquito más grande ya para poder retornar. Y lo bueno es que no dejé, ¿no? No dejé de estudiar. Seguí estudiando. Mi familia me apoyó. Me dijo, tienes que terminar de estudiar. Tienes que terminar de estudiar. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en Alas Peronas. En Alas Peronas. Y lograste terminar la carrera con tu hijo creciendo. No me digas que a la ceremonia de graduación... Por supuesto. ...cuenta un hijo. Claro que sí. Es más, me tomé una foto con él. Le puse mi... Y ahorita ahí tenemos ahí nuestra foto. ¿Es tu motor? Sí, claro que sí. Él es mi mayor fan. Él es súper orgulloso. A todos sus amiguitos siempre le dicen mi mamá está en la tele. ¿Él tiene algo de comunicador? ¿Sientes que va a ser comunicador? ¿Narrador de fútbol? ¿Le gusta el fútbol? ¿Le gusta el deporte? ¿Cómo lo ves a él? A los 12 años ya uno va viendo, ¿no? No, sí. De hecho, creo que es como mi espejo porque le gusta, le gusta bastante. Una vez pasó en mi casa así como que un hecho y él ya estaba con su celular grabando. Iba narrando porque yo no estaba en casa. Entonces, él me estaba contando lo que venía ocurriendo. Me dice, bueno mamá, mira acá que he llegado a la casa. O sea, ponte un tío, llegó, ¿no? Acá llega un tío y está conversando con mami que no sé qué, a mi mamá le dice mami. Y él se está conversando con mami. Iba grabando y me iba narrando como periodista. Sí. Este, está bien, está bien. Los hijos son espectaculares, por supuesto que sí. Y entonces, ya eres periodista, eres mamá. ¿Y cómo se te dio eso de bombero? Yo de verdad no sabía que eras bombero. Y de pronto, no sé cómo veo tu Instagram y te veo ahora en la bomba. Y yo, ¿a qué hora tiene tiempo para almorzar? O sea, ¿cómo nace esa vocación? Y de verdad que hay el respeto profundo y admiración a todos los bomberos del Perú, por supuesto, desde aquí. ¿Cómo nace tu vocación de servicio? Porque ustedes ayudan muchísimo a la ciudadanía. Sí, la verdad, yo desde pequeña en realidad me gustaba mucho ayudar a los bomberos. Yo siempre quise ser bombera, pero nunca encontraba el tiempo, porque como comprenderás, fui mamá joven, estaba en la universidad. Desde que estaba en la universidad empecé a trabajar. Entonces, siempre estaba full. Siempre estaba con... No tenía tiempo para nada. Pero, ¿sabes dónde? Me animo finalmente cuando... No sé si recuerdas que hubo un derrumbe en la avenida Bancai, que había una construcción y la casa antigua se vino abajo. Entonces, hubo un obrero que quedó atrapado. Quedó atrapado y la familia lo reporta después de dos días, que no había llegado a casa. Entonces, los bomberos empiezan a hacer la búsqueda y rescate. Empiezan a hacer la búsqueda y la búsqueda. Y esto se prolongó por dos o tres días, más o menos. Entonces, ellos armaron un campamento, armaron todas las máquinas de distintas compañías, porque el trabajo era corrido. Así que simplemente turnaban los equipos. Y ahí es donde encuentro... Ah, y además también juego a fútbol. Y eso más adelante. Más adelante. Lo que pasa es que ahí me encontré con una amiga que juega a fútbol, que yo tampoco sabía que era bombera. Y le digo, hola, ¿cómo estás? No la veía hace tiempo. Le digo, eres bombera, sí, me dice. Ya, entonces, le conté. ¿Y cómo entraste? Cuéntame, yo también quiero ser bombera. Le digo, ¿y cómo es? Le digo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y me comenzó a contar. Pues, mira, tienes que dar un examen, tienes que prepararte físicamente. Y ya nada, postulas y ya está. Me dice, ¿cuáles son los requisitos? Tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que tener hasta los 30 años, de 15 a 30 años. Y yo ahí todavía tenía 27, 28, pero me dice, ya, ya, entonces, estoy en el límite, tengo que entrar de una vez. Y ahí justo estaba también el comandante de los bomberos, el comandante Mario Casaletto, que, gracias, me dijo, aprovecha ahorita, porque en pandemia, mira, los cursos se están llevando de manera virtual. Entonces, se te va a facilitar por tu trabajo, me dice. Y yo le digo, ya, perfecto, porque de manera virtual, entonces, sí me da, digamos, tiempo de poder llevar el curso. Entonces, era así. Era semipresencial, en realidad, porque el curso de teórico me lo llevaba por virtual. Y después, este, iba los domingos para hacer prácticas físicas. Ahí nos probábamos los equipos. Y entonces, entras a los bomberos a tu bomba, de tu distrito. Claro, me dijo, tienes que acercarte a la compañía más cercana a tu distrito. Y yo vio. La bomba 8 es, ¿no? Sí, yo vio la victoria, entonces era victoria 8. Victoria 8, que está por el barrunto. Exacto, está matute, mi barrunto, victoria 8. Victoria 8. Y ahí vas cuando tú puedes. Sí, porque es voluntario, entonces tú manejas tus tiempos, todo. Pero eso sí tienes que cumplir tus horas. O sea, no te dicen, tienes que venir sí o sí, no, pero tienes que cumplir, por ejemplo, 50 horas mensuales. Entonces, ya, así van manejándose. Ya, y ahí también juega fútbol. Sí. ¿Pero juega fútbol de verdad? Claro, ¿cómo juega? ¿Pero qué? De mentirita, sí. Por play. Por play. No, no. Entonces, a ver. Sí, ya, fútbol sí me gustaba desde que estaba muy pequeña. Lo que pasa es que a mí me gustaba mucho la actividad física, el deporte. Yo siempre, desde el colegio, desde pequeños, desde primaria, desde primaria, yo siempre me metía a todos los deportes que podía. Juega a volei, fútbol, gimnasia también. Entonces, este, ahí es donde entro todos los deportes, básquet, y eso lo continué hasta secundaria y en secundaria incluso mi profesora de educación física me jaló para ser parte del equipo de fútbol del colegio y ahí sí jugábamos pues más grande y todo. Ya cuando estaba en la universidad sí ya no continué con el fútbol, pero he jugado. Por ejemplo, en mi barrio hacíamos campeonatos de fútbol, entonces desde los 13 años he jugado fútbol, digamos, en campeonato. Yo jugaba delantera, en realidad no me hago problemas porque después me di cuenta que me iba bien como arquera, porque no me da miedo la pelota, entonces yo nada entraba, nada entraba. Mira tú, mira tú, ¿cómo es tu vínculo familiar con tu mamá, tienes papá, viven todos juntos? ¿Cómo eres tú fuera del micrófono y fuera de la bomba? Bueno, en mi casa sí tengo mi mamá, mi papá, mi... Bueno, ahora ya tengo un hermano, una hermana, una hermana, somos cuatro, y nos llevamos muy bien, nos llevamos muy bien. Ahora ya de grande, porque cuando éramos pequeños sí peleábamos a cada rato, con mi hermana sobre todo. Pero suele pasar. Sí, pero ahora es mi hermanita, es mi hermanita, mi hermanita con ella, paramos para arriba y para abajo, conversamos siempre, todos los días, nos llevamos muy bien ahora. Es más, me diría que es mi mejor amiga, mi hermana, sí. Eres de buen comer, Sí. Porque te seguimos, la seguimos en el Instagram, a Helen, y pueden seguirla también en su Instagram, este... Y de verdad que la mayoría de historias es con comida. Este... ¿Cuál es tu plato favorito? Me gusta mucho la comida marina, me gusta el arroz con mariscos, me gusta el ceviche, pero también me gusta mi chaufa, me gusta comer... O sea, tú eres buen comer. Sí, sí me gusta comer bien, de verdad. ¿Y cocinas o no? Cocino muy poco, porque en mi casa cocina mi mamá, entonces como yo paro más en la calle... Se cuenta, no es verdad, porque el día que yo prepare una comida, voy a traer acá, les voy a invitar, por favor. Se van a chupar los dedos. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! No, no sé. ¿Cuál es el plato que mejor te sale? Pero cuando me toca cocinar, por ejemplo, cuando mi mamá está afuera, se va y vea algo, yo cocino y me queda muy rico. Bueno, mi hijo dice que mi mejor plato son los tallarines San Alfredo. ¿Tallarines San Alfredo? Sus palabras son superiores. Son superiores. Muy bien. Helen, vamos a jugar algo con Helen. Yo quería hacerte una pregunta más. ¿Te ha picado el bichito de la actuación? Sí. ¿Sí? Sí. Cuando estaba en la universidad, yo pertenecía a mi grupo de teatro. ¡Ah, ya pues! Ya nos vamos. ¡Señores! Pero también, también es actriz. Sí. Sí, he actuado varias obras, ¿sabes? En la universidad. Hemos hecho este Romeo y Julieta, Marat Sabe, hemos hecho Ay Carmela, uno que se llama La China de la Gringa. Yo era la gringa, creo. O sea que también, también has actuado. Sí. Acá, acá te agarro. Acá te agarro. A ver, a ver. Acá te agarro. ¿Te gustaría incursionar en la política? No, no, ahí ya no. Ya me agarraste. No. No, yo creo que no. 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 No, no. ¿Por qué? ¿Por qué es sucia o porque no quieres? O sea, en realidad, sí, sí, sí me gustaría ayudar a mi país. Por ahí sí, sí me gustaría ayudar a mi país, pero como dices, es tan ahorita mal vista, es como cuando tú entras y ya tienen una especie de trabajo. Tú sabes que a veces hay malos manejos, entonces es cuando tú llegas a querer hacer las cosas bien, a querer cambiar las cosas, siempre va a haber gente que no quiera, te esté, digamos, poniendo trabas en el camino. Entonces, es difícil, va a ser bien complicado, digamos, querer cambiar todo nuestro ámbito político, pero... ¿Qué opinión tiene de Sigrid Ibasan como congresista? Ella es periodista, por ejemplo. Bueno, cada uno decide finalmente en qué, cómo va a desarrollarse, ¿no? A mí me pareció bien porque se notaba que ella quería bastante apoyar, ayudar. Ya una, antes cuando se estaba candidateando, Me parecía, me parecía bien, pero ya una vez que está ahora en el Congreso, como que las expectativas que tenía antes han disminuido, entonces, sí. ¿Te gusta ir más afuera del Congreso o afuera del Palacio? Afuera del Palacio. ¿Sí? Sí. Aunque es casi por ahí, ¿verdad? Porque, bueno, ah, bueno, si hablas de comodidad, porque en Palacio estamos en la calle, literal, estamos en la calle, no hay sillas, no hay nada, no hay nada, El Palacio nos tiene ahí abandonados, en cambio el Congreso sí es distinto, el Congreso nos pone sillas, nos pone un toldo, nos pone la pantalla para poder escuchar las sesiones del Pleno, entonces, con respecto a comodidad, eso sí. Ya, pero la noticia corre más en Palacio. en cambio los congresistas están... ¿Conoces a los 130 congresistas? No, no. O sea, por ejemplo, sales de la radio ahorita y se te cruza uno, no sabes cómo se llama, salvo los mediáticos. Los mediáticos, claro que sí, pero a algunos no los saco porque, ah, pues la mascarilla también nos tapa, entonces yo, y peor que no veo bien, entonces es como que, ¿quién es? ¿Quién es? Entonces, ¿eres bien ciega? No tanto, pero para mí, a mí sí me afecta. Soy el enero, soy el enero. A ver, bueno. Bueno, vamos a empezar con la secuencia, ¿quién es? Listo, son tatuajes que la gente se ha hecho y que por ahí dices, oye, este no se parece, es que me tatué a, no sé, pues a Superman, sea malo, pues hice un picapiedra, ¿no? Este, por ejemplo, este primero, ¿quién crees que puede ser? El del tatuaje. Sí, claro. Yo pensé que tenía. No, no, el del tatuaje, puede ser el tatuaje. ¿Tú tienes tatuajes? Oye, pero ese es Bob Marley, ¿no? ¿Bob Marley? ¡Bob Marley! ¡Bos Marley! Escúchame, escúchame, ¿tú tienes tatuajes o no? Sí, sí tengo. Dos, uno. Tengo cinco. Cinco tatuajes, Dios mío. Yo no tengo ninguno, además no se notaría. Vamos con... Por gusto, voy a desperdiciar ahí. Gracias, Helen. Vamos con el segundo, a ver, ¿quién es? Freddy Mercury. ¿Fredy Mercury? ¡Fredy Mercury! ¡Muy bien! Muy bien. Harry Potter. ¿Harry Potter? ¡No! Oye, se parece. No es Harry Potter, es John Lennon. ¡John Lennon! ¡Harry Potter! ¡Buen amatazos! ¡John Lennon! ¡Ajá! Ella es de Marilyn Monroe. ¡Marily Monroe! ¡Sí! ¡Pero con qué le han dicho a Marilyn Monroe! ¡Qué linda mujer, Marilyn, ¿no? Uy, este no es la pepa de Alessari, ¿no? No, no sé. No, este quién es, a ver. ¿Quién crees qué es? Paso, paso. ¡Paso! A ver, ¿quién es? ¡Michael Jackson! Iba a perder, ¿verdad? Ibas a perder, es un dedo dibujado. Eso. Michael Jackson. A ver, este. No es el tío de la niña. ¿Quién es? Está fácil. ¿Sí? Está fácil. ¿Track? Sí. ¡Track! ¡Muy bien! Oye, Helen, ha sido un gustazo tenerte en el programa. Es bueno conocer a nuestros compañeros de trabajo, a los que día a día nos acompañan con las noticias. ¿Qué noticia te incomoda dar? ¿Qué noticia te da pena dar? Ay, no. A mí me da mucha pena y de verdad me ha costado bastante transmitir noticias de... Justo ahora fueron muy seguidos los del abuso a menores. Te lo juro que me duele en el alma y yo tengo que calmarme antes de salir en vivo porque no puedo cuando tienen tanta crueldad contra los niños y, pucha, a veces los veo y veo a mi hijo. Entonces, es como que... Un día me tocó incluso uno muy fuerte de que en ese entonces mi hijo tenía menos edad y tenía la misma edad del pequeño que había sufrido el maltrato que su papá se volvió loco, quería matar a sus hijos, le prendió fuego a la casa. Fue horrible, de verdad. Es más, estaba en silla, quería llorar. el demón de presa no. Nos cuesta dar ese tipo de noticias a ustedes, no más que todo, ¿no? A ustedes. ¿Inche, equipo? Alianza. Bueno, hasta aquí el programa. Helen, que Dios te bendiga, eres una gran compañera de trabajo, eres una gran profesional y creo que RPP, que es nuestra casa en este caso, está feliz seguramente de tenerte dentro de sus filas. Así que nada, que te vaya muy bien y que sigan los éxitos. Gracias, gracias. Muy bien. Helen, venís, estuvo con nosotros. Toma un poquito de agüita para que la gente cree que no hay agua. Ahí está. Si hay agua, pero no te llenes la taza porque solamente hay dos. Chau, chau. Hasta el próximo viernes.